Saludos, muchas bendiciones para todos ustedes, gracias a ustedes por la 21 edición con ustedes, su hermano y amigo, el papá de los números te invito a que te lleves de nuestras recomendaciones para que pueda ser un feliz ganador de tripletas para el super con el papá de los números esta tripletas que vamos a estar publicando la recomendamos fuerte, 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 fuerte lotería de la primera vamos a estar regalando 5 tripletas para la lotería de la primera dije tripletas, no dije patas, le dije pales, dije tripletas el que quiera jugarle patas, le juega patas hay un número fuerte que se le estará recomendando que usted se dará cuenta cuál es el número fuerte con que estamos esperando tripletas el cual es el 88, número 88 esperamos tripletas con ese numerito y el primer número que vamos a estar publicando es el 88 con el cual vamos a estar esperando tripletas para la lotería de la primera la primera tripletas que vamos a estar publicando 88-09-8809 mucha cuenta, mucho cuidado con esa tripletita 8809 y aquí le va a contar agregando el próximo numerito para que usted rompa la maldita competencia primera tripleta 880934 fuerte lotería de la primera, fuerte lotería de la primera ahora, usted la puede jugar 25 a 50 a 100 en esa lotería, juegue pero en la demás lotería, le recomiendo que se tape hasta con tripleta y así como es ya usted vio la primera tripletita que le acabamos de publicar 88 le dije que es el número fuerte para combinar tripletas y la segunda tripletita que vamos a estar regalando ¡epa! 8896 8896 recuerden que usted puede jugar fuerte el 88 puede jugar fuerte el 88 y puede combinar palé si usted quiere te interesa porque hay palé en esa jugada porque hay palé en esa jugada 8896 es un palé pero también el palé que completa el número que completa la tripleta también se forma palé y el próximo numerito que vamos a estar publicando titula de la segunda tripleta de la segunda tripleta 8896 82 mi recomendación vuelvo y le repito fuerte lotería de la primera fuerte lotería de la primera mi recomendación y luego usted puede taparse en cualquier otra lotería esa es la segunda tripleta que acabamos de publicar eso es para que usted gane mucho pero mucho dinero con el papá del número segunda tripleta que acabamos de publicar y nos vamos con la tercera y la tercera tripleta viene en 8864 8864 vamos a ver 8864 viene la combinación de la tercera tripleta y en 8864 viene en combinación con este otro numerito que es fuerte 49 tripleta 8864 49 mi recomendación lotería de la primera para que usted juegue fuerte y le deje a los banqueros un papá bien grande bien grande se lo dice el papá de los números saludos y bendiciones para el patrón de los números el patrón de los números mi gente hoy hoy ha cantado con los números de los papás los números que publicamos anoche publicamos mi gente en 88 está dando el 88 él y un grupo de los parólogos más publicamos el 03 hizo un segundo video pam publicó el 03 pero no publicó el pare que publicó el papá 03 pam 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 05 parece que en la mesa que acaba de romper hoy en esa lotería ahorita estaremos pidiendo en el pantallazo a cada video que hemos publicado con ese parecito de la jugada donde se publicó ahí la jugada que se publicó a los que viene de al lado el viejo le dijo púchala allá en esa jugada saludos ahí está el paré en la mesa rompiendo aceptamos con el próximo numerito que está fuerte 09 88 09 88 muchas cuentas para la próxima tripleta que estamos regalando 09 88 y esa tripleta cae de esa manera 08 08 09 60 88 09 60 así cae esa tripleta seguimos con la última última tripletica que vamos a estar publicando última tripletica que vamos a estar publicando que es la siguiente que la publicamos la publicó el viejo la publicó el misterio hay que dar ese movimiento 88 08 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 esa fue la tripleta que dejó el viejo José Miguel el Carmen que en el video le hizo así pam cuando él le hace así es porque hay así que yo de los agarré muchas bendiciones para todos ustedes que el Dios todo poderoso sin la mentira de visión me lo guíen me lo acompañen me lo protejan y derramen muchas pero muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes sobre su hogar sobre su familia y que este 2022 sea de muchas bendiciones para todos ustedes felicidades al patrón felicidades al patrón de los números que está cantando vivo con los números del papá del número él y uno cuanto más que están asociados yo soy papá patrón yo soy papá es tan alto el 88 que nos dejó el día abierto a mí el 2003 que nos dejó el día abierto a mí y cantamos vivo patrón con el paré 0350 en la lotería de la ley demostrando que somos la maldita póspara de los números títulos jajajajaja recojan ¡Gracias!